Es que venero tu imagen divina Tu barba, la boca, que siendo tan niña Me enseño a picar en sanguí Cuando sufras Cuando llores también piensas en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada Para nada me sirves sin ti Piensa en mí Cuando sufras, cuando llores también piensas en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada Para nada me sirves sin ti Si, si... No la quiero para nada me sirves sin ti